bienvenidos gente como están espero que estén de lo mejor yo soy poncho rextraindoles como siempre un gran pegue en el canal y he pensado señores empezar a jugar niveles de geometría y pues mediante vaya pasando día a día voy a estar jugando diferentes niveles ahorita voy a jugar este que lo tenía ahí pendiente para pasar y si ustedes tienen alguna idea de qué nivel podría jugar en el siguiente vídeo pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios por mientras vamos a empezar a jugar estos señores lo que veo aquí es que no se está oyendo la voz y vamos a subir a no si está la música porque no se oye no lo sé vamos a ver porque no se la música de este nivel que alguien me explique pues este nivel a ya sé porque señores la cago yo cada ratito a la que hago yo agarrar a ti 3 y vámonos a terminar el nivel es que normalmente cuídense que en los directos yo nunca pongo la música así que ahora sí a disfrutar con todo y música a él siempre está siempre sale en todas partes este si ustedes tienen alguna idea de qué otro nivel podría jugar déjenmelo en los en los comentarios papu ya tú sabes para el que tenga más likes claro siempre y cuando no sea un demo o un insane porque ya saben les gusta verme sufrir este haya mejor de este nivel este siempre y cuando es un nivel y normal on o sea no normal o sea puede ser que sea difícil todo pero que yo logre entender el nivel va este pues lo jugaremos siempre y cuando tenga buenos likes por parte de ustedes el que tenga más likes y todo ahí güey ahí güey ahí güey ahí güey ahí güey ahí güey para abajo abajo eso para arriba para arriba y luego y luego que lo que que alguien me explique no señores lo siento ya está ok hay que hay que llegar otra vez hasta ahí hay que llegar otra vez traí y a disfrutar el nivel señores que es que este es de geometría world no sé si salga al mismo tiempo en el normal me imagino que si en el geometría es normal este y ahi si si es de geometría es normal ahí déjenmelo y en los siguientes días que esté subiendo otros niveles de geometría y dash ay güey este pues los estaré jugando aquí con ustedes que les parece dejen su like todos aquellos que vengan a ver vídeo que sean unidos de los directos anteriores no olviden dejar su like raza sus likes hacen que yo siga subiendo vídeos y pues ya saben echando qué pasó es en serio ya lo estamos logrando señores lo estamos porque 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 exactamente nunca le atino yo creo que esta va a ser la vencida señores así que vamos con todo ok subimos la agarramos con confianza papu ahí está brincamos ahí está que bonito nivel que bonito nivel nos la pasamos con madre ay güey casi choco ahí eso esta es la vencida señores estoy seguro a ver realmente no está tan difícil solamente que esas partes no las conocía nada más de conocerlas es mucha gente antes de pasar un nivel lo hace en práctica yo la mayoría de las veces no lo hago me gusta sorprenderme así que vamos a ver si podemos lograrlo es arriba abajo arriba vamos para arriba eso abajo no wey porque para arriba para abajo para arriba para el medio eso no la que no no la cagado es que cree que eso me va a matar vamos si se puede si se puede si se puede si se puede no wey no vi los tres al final pero bueno en la silla siguiente la pasamos raza no vi los siguientes no vi los tres al final wey sabía que me iban a poner una sorpresa al final pero no tan sorpresiva verdad si hubiera si ya hubiera sabido que estaban pues claro facilita la paso ya sé que van a salir verdad pero 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 vamos si se puede si se puede vamos 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 hasta el final ey 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 vamos hasta el final hasta el final hasta el final Brinco, doble, para abajo, brinco y brinco otra vez, brinco, para abajo, brinco y otra vez, navecita, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, otra vez, para arriba, para en medio, para en medio, papu, eso, eso. Acuérdate de las sorpresivas pinchitas estas, uno, pasado papu, como la ven desde ahí gente, ya lo ven, si era nomás de echarle ganas, ahí está, nomás era una moneda, en serio, y había tres, y ni siquiera las vi por ningún lado, pero bueno, ahí está el nivel gente, ahí está el nivel, espero que les haya gustado, ya les dije aquí abajo en la descripción, Déjenme nombres o IDs de niveles que quieren que juegue en otros videos, voy a subir, no sé, uno cada día o cada dos días, este, de algún nivel, y el que yo en los comentarios vea que tenga más likes, Si sea un nivel jugable, un nivel pasable, que yo sepa que puedo pasarlo, lo estaré subiendo, va, este, y así que empiecen a pasarme sus niveles ahí abajo, los que quieren que pasen un siguiente nivel, Y acuérdense, dejen su like, todos aquellos que han llegado por este juego en mis directos, dejen el like, hermoso like, que eso es lo que va a hacer que yo siga subiendo Estos videos, ok, gracias por todo, suscríbanse los que no se hayan suscrito, y que tengan una excelente tarde noche, y nos vemos hasta el siguiente video, se cuidan gente, bye bye ¡Suscríbete al canal!